Yudith, Yohali y Natalia, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo lleváis esto de ser la reina en las damas de honor de las fiestas de la Encina 2011? Bien, muy bien. Con mucho estrés. Muy rápido todo. ¿Es estresante? Sí. Con los exámenes y con todo eso. Yo tengo que estar aquí encima ahora. Bueno, pero sois chicas todoterreno. Sí. Tú lo has demostrado. Y Ferrari. Te seguimos en Twenti y tus estados... Es que eres una chica fiestera. No, me gustan los retos. ¿Os gusta la ciudad mágica? Sí, mucho. Siempre he venido. ¿Os ha emocionado formar parte de esa comitiva de inauguración? Sí, mucho. Me pareció raro estar arriba. Te veías de otra perspectiva, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a desearle a todos los bonferrarinos que pasen unas felices fiestas y qué mejor manera que lo hagan nuestra reina y nuestras damas de honor. Bueno, pues que paséis todas unas muy felices fiestas y que vengáis a todos los actos, que vamos a estar nosotros. Allí, al pie del cañón, ahí. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.